Han enviado algunos fondos que tanto el director de la primaria como el director del liceo lo están manejando juntos y estamos haciendo algunas remodelaciones que son necesarias para el buen funcionamiento del centro, como lo que es la pared que da a la calle por la parte del pica-pollo que está demasiado bajista y la gente de la calle siempre tenía contacto con los estudiantes y a veces penetraban al centro por esa vía, aunque había una veja perimetral, pero la lectura era demasiado pequeña, entonces le estamos colocando 5 líneas de bloc más con esos fondos en 4 partes de las paredes diferentes, sé que las imágenes estarán por ahí para que las puedan ver, además también estamos trabajando con lo que es la compra de unos materiales necesarios para que la educación sea buena, como siempre en este centro, solo que faltaban cosas necesarias y que están llegando.